Croacia, yo coincido con Roberto, era ligeramente mejor para mi gusto Croacia que Argentina y vino el penal, para mí rigorista, yo más bien creo que no era penal porque es imposible que el portero quite la pierna, o sea el impacto se da porque el portero va a cortar la distancia le gana la pelota en una salida, podríamos entender, ligeramente tardía pero tiene el pie apoyado Roberto, y el impacto es de Álvarez con el portero o sea no es que el portero haya interferido para derribar a Álvarez él sale abriendo el compás y tratando de acortar la distancia para que la pelota, el contacto incluso lo amonesta en esa jugada pero tiene, yo insisto, tiene el pie ya apoyado ahora independientemente de eso que fue un penalty importante porque le abrió el camino a la selección argentina realmente hoy Argentina volvió a ser mucho mejor que el rival sí, mucho salvo esos primeros minutos después Argentina controló todo no, pero esos primeros minutos incluso yo pienso con la complacencia de Argentina o sea te voy midiendo, que eso lo ha hecho en cada partido lo ha hecho así, va midiendo al rival y cuando ha sido exigido ha respondido respaldado, se defiende muy bien muy bien porque si te pones a ver qué daño le hizo Croacia no, ninguno digo, para mí sí es demasiado castigo para Croacia pero Rafa, ajustaron porque contra Arabia Saudita fue un carnaval su defensa acuérdate lo que pasa ahí el golazo pero tiró tres veces nos atacaron cuatro veces pero mira los goles dejan botar un balón deja que controle el acuerdo ese que es un golazo pero sí, sí, sí en el área y tú viste, por ejemplo, hoy la efectividad de Romero cuando fue requerido llega a tiempo, mete la pierna fuerte muy tiempista, perfecto metiendo la pierna fuerte con autoridad bueno, decía José Otamendi también y el complemento Otamendi uno pensaría cuando sale del City porque él pierde la titularidad en el City sí, se va a jugar a Turquía y cuando sale del City se fue a jugar a Turquía uno diría, bueno, pues es un jugador que ya está de salida no, no, no lo estás viendo la verdad como líder de Zanga es mucho más joven Tagliafico y hay un descubrimiento en Argentina Fernández juega muy bien Enzo Fernández ese chico encajó perfectamente en el mediocampo argentino tiene técnica tiene facilidad para jugar se entiende con Messi pasa ahí la pelota tiene gol lo increíble es que en este partido insisto yo en eso en el partido más difícil que ha tenido Argentina no necesitó de Di María para ganarlo y no ha necesitado de Di María no, no, de Di María ni siquiera en la serie de penaltis contra Países Bajos yo creo que no es titular de Argentina hoy apareció un rato Di Bala que es un jugadorazo un jugadorazo cuando se arma la selección y dice está Di Bala uno piensa que Di Bala va a ser titular con Argentina ahí está el valor la eficacia del trabajo de Scaloni sí de los jugadores que en momentos cruciales se han impuesto porque para mí han sido mejores que todos sus rivales incluso Arabia Arabia los derrota por esos imponderables del juego por lo que queramos pero también Scaloni contra Países Bajos otro momento crucial te empatan en el minuto 100 en los últimos segundos y vas a serie de penales tomas el balón para ir a tiempos extra esos tiempos extra es cuando mejor se ve Argentina cómo se recupera pero tiene que ver para mí también lo que hace Scaloni no sé en qué minuto entra Di María que en ese momento decías claro que mete a Di María porque es un tirador confiable de penales y no cobró no lo pone en la lista no y lo que quiere decir que lo mete a Di María para tratar de ganar el partido en los tiempos extra no lo metió como tirador y que merecía ganarlo claro te meto para ver si gano este partido o sea a pesar del golpe tan duro que había sido el empate en el último minuto es vamos en los tiempos extra por ellos y es el mejor fútbol que ha jugado Argentina tal vez esos últimos 15 minutos sobre todo sí el segundo tiempo extra fue intenso en ese segundo tiempo extra tiene la suerte también del campeón José Ramón porque pues te toca Australia en cuartos de final Dinamarca se cayó que aparentemente era Dinamarca en ese camino y luego pues con todo respeto pero Croacia elimina a Brasil te quitan a Brasil y Brasil un duelo Brasil-Argentina interviene en otro tipo de situaciones era muy atractivo pero también para el argentino es diferente enfrentar a Croacia con todo respeto que enfrentar a Brasil en una semifinal sí claro muy diferente Brasil venía creciendo y de repente pum calle penales ha tenido cierta fortuna pero bueno se le han dado las cosas se le han dado las cosas a ver quién es el rival y ha jugado lo que ha tenido que jugar va a ser Francia ojalá ojalá sea Francia porque Francia propone fútbol sí cosa que Marruecos sería muy defensivo el otro día se comentaba no quiero decir de meditando porque digo independientemente de lo que fue la eliminatoria donde tomaron el curso sin ninguna dificultad Brasil y Argentina y este lo que fue el respaldo de la Copa América pero la acumulación de partidos que sí estoy de acuerdo que a lo mejor algunos muy cómodos algunos rivales cómodos pero pero también una racha de esas no no claro y te pegan un mazazo como le pegó a Arabia sí no era fácil claro es muy difícil levantarse no 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 qué le pasó a Alemania en el Mundial de Rusia cómo llegó al Mundial de Rusia y como campeón defensor qué le pasó a Alemania en ese Mundial no no pero en ese Mundial México le pega no se levantó y también le pega a Corea claro no se levantó de esa derrota levantarte de eso ahí está el trabajo y la mentalidad de los argentinos la verdad en esta mesa personas que asegurábamos a los 50 minutos del partido contra México que esta Argentina era más vulnerable que nunca que no tenía ni pies ni cabeza que no tenía futuro claro pero vulnerables y cómo es el futuro pero espérame vulnerable porque qué daño ok el partido fue un partido trabado etcétera pero qué daño le hizo México nada como para pensar no nada pero pero yo si después de lo que vi de Argentina Arabia Argentina México yo decía Argentina lo tacho lo descartabas para candidatearlo claro si lo tenía como tercer favorito abajo de Francia Brasil al nivel de España quizá de Alemania en ese momento dices no no estás ni entre los cinco principales esto y después ha ido elevando su nivel de juego y respondiendo cada partido como también tenemos que decirlo Brasil decayó un poco pierde el último de grupo con Camerún y como quiera que sea Croacia le hace un muy buen partido a Brasil fue mejor Brasil pero hizo un muy buen partido y terminó terminó la verdad siendo justo el resultado para Croacia bueno Croacia yo lo vi cansado Croacia el final ya puede ser sí hubo dos partidos de tiempo extra muy difícil mar del plata mar del plata los festejos bueno las banderas argentinas están por todos lados y me imagino el día de hoy